No sé cómo decirle a mis papás. Me siento muy soy. No me gusta que me toque nada. Hoy le dije, te quiero, papá. Está muy rebelde. Yo no quería ver eso. Hoy hice nuevos amigos. Aquí nadie me escucha. No tengo con quién hablar. Anoche me pegaron. Quiero saber si es normal. Quiero ir más al cole. Él me dijo que sí. Voy bien en el cole. ¿Sabes dónde encontrar ayuda cuando tienes un problema? ¿No quieres hablar con tus padres o con quienes te conocen? ¿Necesitas a alguien en quien confiar? ¿Te sientes solo o triste? Te escuchamos. Soy Mateo. Tengo ocho años. Mis padres nunca están en casa. Y cuando están, nunca me ponen atención. La última vez que mi papá me dio una paliza, fue tan duro que no pude ir al colegio por tres días. Yo le tengo mucho miedo. Me llamo Andrea. Y no quiero volver al colegio. Tal vez no soy como las otras niñas. No me gusta que se burlen de mí. No tengo con quien hablar y no tengo la suficiente confianza con mis padres. No logro entender a mi jefe ni a mis compañeros. Estoy harto de sus maltratos. Me siento desorientado. Muchas veces he tenido pensamientos negativos. No le encuentro sentido a mi vida. Aunque no lo puedan notar Mateo, Andrea y Esteban tienen más en común de lo que parece. Hoy están bien. Pero hace algunos días no encontraban una salida para sus problemas. No sabían qué hacer. Afortunadamente se dieron cuenta que la solución estaba en sus manos. Que por fin tenían a alguien en quien confiar. Y alguien que los podía escuchar. Decidí marcar el 106. Pensé en escribir por correo, pero me pareció más fácil hablar desde mi celular. Al otro lado de la línea, la voz de una psicóloga supo escucharme. Al fin tenía alguien con quien hablar. Alguien que me podía escuchar. Sin discriminarme ni juzgarme. Le escribí por las redes sociales y me sentí mucho más tranquila. Esta tarde llegué a mi casa y marqué al 106. Solo dije lo que tenía que decir y ni siquiera tuve que mencionar mi nombre. Ellos, como muchas otras personas, descubrieron que con la línea 106 se pueden comunicar gratis las 24 horas del día. Y por cualquiera de sus diferentes canales de ayuda. Pueden hablar tranquilamente de cualquier cosa que sienten. Les pasa o les preocupa. Todos los temas son importantes para la línea 106. Del otro lado, psicólogos capacitados responden para ofrecer una orientación especializada. Todas las llamadas son confidenciales. Y lo mejor es que padres o cuidadores también pueden comunicarse para ser escuchados. Línea 106. El poder de ser escuchado. 20 años contigo. Secretaría Distrital de Salud. Alcaldía Mayor. Bogotá. Mejor para todos.